Desde la Alcaldía Distrital se reitera la modificación en el sentido vial en la carrera 23 entre calle 49 y 50. Luego de un estudio realizado, la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja tomó la decisión con el fin de mejorar la movilidad en este sector. El primer cambio es el sentido vial. Este quedó sentido sur-norte entre calles 49 y 50. De igual manera, el parqueo se autorizó al costado derecho de esta vía. El costado izquierdo va a ser el carril de libre movilidad, por tal motivo se prohíbe el estacionamiento en este carril. Esta es una vía donde hay una zona escolar y zona residencial, la velocidad máxima es de 30 km por hora. Está indicado por medio de demarcación vial y señales estáticas. En el distrito estamos siempre trabajando para mejorar la movilidad y salvar vidas. Esta norma viene rigiendo desde el pasado 26 de diciembre. Esto opinan algunos conductores que hacen uso de esta vía. Hoy en día ya fijamos que están las señales y es hasta mejor. Hay menos atractores, menos tropiezos de conducir. Ya vi que ya hay señales y hay que respetar todo esto. Y mejorar la movilidad por un lado, claro. Esta vía es mejor porque hay más seguridad para los estudiantes, porque hay conductores que son muy imprudentes. Y la verdad, aquí está la escuela y es más seguro para los niños. Porque hay una sola vía, entonces ya los niños miran que solamente viene una sola vía y ellos pueden pasar más seguro. En este sector de la ciudad confluyen vehículos niños de las escuelas cercanas y demás transeúntes, por lo que esta medida contribuye a que este tramo vial sea más seguro y transitable. Gracias por ver el video.